¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Está todo eliminado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Valtan dos! ¡Eso! ¡Vale! ¡No me maten tan rápido! ¡Eso! 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 ¡Dale, Mopak! ¡Dale, Mopak! ¡Eso! ¡Queda uno! ¡Queda uno! ¡Carla eliminada! ¡Valen, Rosadito! ¡Rosadito! ¡Eso! ¡Eso! ¡Katiana! ¡Eliminada! ¡Mamos al pamo! ¡A casa! ¡Yo ahora lo abrí por mí! ¡Felicitaciones! Compañeros, felicitaciones, aplauso para ustedes, son los que aclararon esta competencia, lamentablemente como en todo reality tiene que haber eliminado, así que vamos a invitar a los tres que hasta aquí nos acompañaron, compañeros, bienvenidos de nuevo y para darles su lamentable despedida. Lleguen a sus compañeros, pueden despedirse desde el momento, acomoden esta parte de acá, ahí, ahí pueden pegarse, pueden quedarse ahí, así que nos dan la vuelta y nos acompañen acá. Bueno chicos, yo quiero escuchar los mensajes que les quieren dar a sus compañeros antes de irse. Ya pensé que se iban a durar un poquito más, 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 no se pudo, todo eso, pues que vaya y nos veremos próximamente. Hasta la vista, baby. Fue un placer conocerlo en el poquito de tiempo que nos vimos, y pues nada, chévere, tuvieron que meterle más, pero lastimosamente alguien se viene a que ir, vamos para adelante, para adelante, hay que disfrutar de este proceso. Gracias. 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 La noticia que les tenemos a todos y a todos ustedes los televidentes que estén muy pendientes resulta y pasa que las tres personas que fueron eliminadas se va a conformar en un grupo y va a ser reintegrado porque van a quedar en los nueve participantes tres equipos y hay que entrar son cuatro equipos y la competencia va a estar espectacular. Y eso quiere decir Paula que entonces para entrar tenemos tres grupos no más pueden entrar quiere decir que hay cuatro entonces la pelea está en que solamente tres pasos y ellos como ya van a conocer la verdad que van a coger fuerza y lo más probable es que puedan estar eliminando a ellos que se sienten confiados. Claro, se van a sentir de pronto atacados porque llegó el equipo y ya vienen con todas y se van a poner a espilar porque la competencia está dura. Buenísimo, así que sigamos conectados con este gran realidad. Yo me sentí muy nervioso, me sentí muy nervioso a la hora de que nos pasaron y pues que no, que nosotros éramos los que íbamos a pelear con esas bombas y me le tiré a la bomba de la muchacha o era ella o era yo, Tatiana. Tatiana era que llamaba, pobrecita, pero yo no podía permitir que ella quedara y yo estaba muy de acuerdo que fueran los costeños. Uy, el ñato, que fuera el ñato quedé bien porque es que él viene de Chayán, viene como todo lamparoso de la costa, de que porque ayer viajó, que porque tiene seguidores, entonces no, que lo hubieran sacado, que tal. Ahorita me estaban diciendo que es que no, que porque las mujeres, lástima que hubieran salido las mujeres, que no sé qué. Pues sí, por una parte me siento como culpable porque las mujeres, no quedo sin una sola mujer en el grupo, o sea que me preocupa porque si hay una prueba de bikini, no vamos a tener sin un solo bikini. Bueno y como soy la única chica voy a sacar una estrategia, voy a seducirlos, vamos a ver, pero solamente va a ser estrategia para ganar porque yo soy la única mujer y vamos a ver. No, y lástima que haya ido Tatiana, es muy bonita y todo, pero amasita rica. ¿Cómo le ocurre que me fueron a sacar a Carla? Yo que le quería caer a Carla, esa vieja como ella está. Queridos televidentes, y seguimos aquí en este gran reality en el municipio de Palermo, Huila, en el gran hotel ecoturístico Los Nogales. Ahorita los nueve participantes se van a enfrentar con una prueba que los va a poner a angustiar a todos. Vámonos con Paulita, que Paulita se encuentra con ellos y van a llegar aquí, a este punto donde los espero para la cuarta prueba. Paulita, ¿cómo estás? Bien, Jean, gracias. Bueno, en este momento estoy acá con los compañeros concursantes y los vamos a invitar a que sigan a la pista de la siguiente prueba. Vamos, muchachos. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!